El mejor periódico del mundo está al alcance de tus manos. Suscríbete ya mismo a elnuevodiario.com.ni para acceder a los reportajes y videos exclusivos de The New York Times. En la sesión de la OEA, ¿quiénes van a integrar esta delegación? Bueno, va a haber una serie de personas que van a estar viajando no solo por parte de la Alianza Cívica, sino también por parte de la unidad. En la reunión de Medellín, en la reunión de cancilleres de la OEA. De hecho, se están dando a conocer también, paralelo a la reunión de cancilleres, que va a haber foros sobre el tema de Nicaragua, donde estará participando, en el caso, por ejemplo, de la Alianza, estará participando a Saleh Solís en uno de estos foros, estará participando a Juan Sebastián Chamorro en otro de los foros. También habrá presencia del movimiento estudiantil. Así es que va a haber, pues, en ese sentido, por parte de la Alianza, esa presencia, que esperamos de alguna manera que el tema de Nicaragua sea puesto en agenda, que sea un tema que refleje la realidad de lo que está pasando en este momento, que tengamos ese respaldo de todos los países, que tengamos ese respaldo de los países en la demanda, de que vuelvan los organismos de derechos humanos al país y que le puedan dar seguridad a las personas que han salido de la cárcel y que están siendo acusadas, que están siendo asedeadas, que podamos tener también esa demanda de los países que integran la OEA para que podamos tener respuesta a los temas de fondo, al tema de las elecciones anticipadas, al tema de la reforma electoral, al tema de la restitución de las libertades cívicas. Así es que esa es la expectativa que tenemos, que al menos el tema de Nicaragua esté en agenda y que salga un pronunciamiento de apoyo a todas estas demandas. ¿Qué creen sí que se pueda conseguir en esta asociación de la OEA? ¿Hay una expectativa bastante baja en relación a lo que se pueda lograr con la aplicación de la OEA? A ver, hay que entender que de acuerdo a los reglamentos de la Organización de Estados Americanos, la aplicación de la carta es en base a un llamado extraordinario a una asamblea para debatir ese tema. Esta no es una asamblea extraordinaria, esta es una asamblea ordinaria. Por eso estamos hablando de que estamos esperando ese pronunciamiento de apoyo, que el tema sea llevado a la mesa y que salga un pronunciamiento de los países haciendo un llamado a todas estas demandas que mencionaba. Esa es la expectativa que tenemos en este momento, en que van a continuar trabajando sobre lo que es este artículo 20 para luego ir tomando decisiones en función de la respuesta o no respuesta que den las autoridades a estos planteamientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!